¿Cree recomendable la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como medida cautelar la paralización de esta convocatoria e intentar reconducir la situación y gestionar correctamente un convenio que regule este servicio? Señor Procurador, yo creo que esta cuestión está respondida muy adecuadamente por el señor presidente de la Junta de Castilla y León a preguntas de su señoría, señor Sarrión Andaluz. Por lo tanto, me remito a lo que ha dicho el presidente en esa contestación. Señor, yo voy a intentar ser más preciso que usted a ver si lo puedo lograr. Creo que la dignidad de la Cámara exige no mezclar temas que no tienen nada que ver. Una cuestión sobre un expediente de una actividad nuclear de Salamanca, los bomberos, las personas que se dedican a los incendios en verano no tienen nada que ver. Vamos a ceñirlos a lo que usted pregunta. ¿Qué pregunta usted? El sistema de salvamento, rescate y socorro de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver. Para ordenar, creo que lo mejor es hablar de los hechos. Y los hechos implican que tras una apuesta de manifiesto por parte de este grupo de bomberos que actuaban bajo el amparo de una asociación, como colaboradores del grupo de rescate y salvamento de Castilla y León, esa asociación en un momento dado decide liquidarse. Consideran que esa situación, la prestación del servicio exige algunas modificaciones y comunican el día 25 de marzo del año 2015 que van a dejar de prestar sus servicios el día 30 de abril de 2015. Lógicamente, la responsabilidad de la Junta de Castilla y León es que el servicio esencial, como usted bien ha dicho, que se puede prestar de forma directa o indirecta, ya se prestaba con ellos de forma indirecta, que ustedes hacen una equiparación indirecta a privatizada. No, eso era un sistema de prestación indirecta, como permite la ley de seguridad ciudadana de Castilla y León. Repito, en ese momento la Junta, ¿qué tiene que hacer? Pues la medida responsable de proveer ese servicio a través de una contratación urgente, que no ha sido ahora, ha sido entonces, en abril de 2015, con un contrato que termina el 12 de diciembre de 2015. Es el que está prestando ahora una empresa conforme a un sistema de contratación que tiene todas las garantías legales. Eso significa que la Junta de Castilla y León ha desechado, de alguna manera, no comparte, no quiere el sistema o la participación de este grupo de personas que antes realizaban la actividad, ni mucho menos. Se han realizado unos 600 escases de montaña con una labor extraordinaria. Usted bien lo ha dicho, han recibido premios y distinciones. Estamos total y absolutamente de acuerdo. Fueron ellos los que quisieron que, y comparte este consejero su preocupación, que su estatuto de relación fuera más adecuado y tuvieran en cuenta que son funcionarios de otras administraciones locales, de ayuntamientos y de diputaciones. Estamos de acuerdo en que se revise ese modelo. Se empezó a trabajar antes del 1 de enero de 2015 en un convenio a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y en ese interín es cuando ellos comunican, formalmente por carta, que el día 30 de abril dejan de prestar sus funciones. Probemos un servicio de urgencia para que el operativo quede en funcionamiento y ante la falta de que este convenio sea realidad, no por falta de esfuerzos de la Junta de Castilla y León, que está en contacto permanente con la Federación Regional de Municipios y Provincias, y en contacto con ellos también, para que tenga su virtualidad, lo que hace ahora, actualmente, no entonces ahora, es contratar la prórroga de ese contrato, un nuevo contrato por vía ordinaria. Que fíjese la voluntad que tiene la Junta de Castilla y León. Normalmente este tipo de contratos tienen dos años, prorrogables por dos años. Lo hemos hecho, lo hemos convocado por un año, probablemente por un año, en la esperanza de que ese convenio se firme, de que ese convenio, por lo tanto, vuelva al sistema con todas las garantías profesionales y laborales para estas personas que cumplen esa extraordinaria función. Por tanto, si la pregunta es si la Junta tiene como medida cautelar que eliminar el contrato, todo lo contrario. La obligación de urgencia y de medida cautelar es mantener este contrato y, desde luego, no renunciamos en absoluto en volver al modelo anterior con todas las garantías que estos bomberos necesitan, merecen. Ellos pidieron y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y no es que lo merezcan ellos. Consejero, tiene que terminar. Muchas gracias, presidenta. Lo merecen los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Gracias, presidenta. Lo merecen los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos. Gracias, presidenta. Lo merecen los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos.